Memorias de Zamora, Patrimonio Cultural Todos los que no eran listos, entonces el PRD fue una copia, una caricatura del PRD Y eso, Gréguelo y las famosas corrientes, valió Luego empezaron a pelear, valió, porque Everto Castillo, eran tus corajes Everto decía, es que primero se tiene que organizar, consolidar el partido y luego pensar en los puestos y en las... ¿Y estos que empezaron a repartir secuestros? Sí, ahí empezó ¿Y ahí pasó la desinformación? Sí Se valieron de nuestra gran miseria, le sacaron uva nuestra ignorancia Nos hicieron un cultivo de miedo, con descaro, sinismo y arrogancia Los violentos nos quitan de violentos, para justificar sus pechorías Apropiándose nuestros argumentos, nos agreden así todos los días El hambre, la miseria y el miedo, con una intensa manipulación La tele y raudales del dinero, definieron toda la elección Con tres fraudes y un montón de chanchullos, arrasaron triunfando por completo El ochenta y ocho y el dos mil seis, y el dos mil doce ya con Peña Nieto Acordaron entre ellos la alternancia, los destilos del paz que son lo mismo Está claro, no es mera circunstancia, imponiendo aquí el neoliberalismo El hambre, la ignorancia y el miedo, con una intensa manipulación La tele y raudales del dinero, definieron toda la elección Memorias de Zamora, patrimonio cultural